Yo creo que es importante primero hacer una reflexión entre todos sobre la necesidad de tener un diálogo democrático incluyente. De alguna manera la democracia se fortalece cuando personas que pensamos distinto podemos encontrarnos con acuerdos que son siempre parciales, trabajando por el bienestar de la comunidad. Y ese es el intento que estamos haciendo. Y por eso es importante que todos nos escuchemos con atención. Yo les agradezco a todos la paciencia democrática de estar aquí al sol, en esta mañana bogotana, el sol que estaba desaparecido por algunos días, tratando de entender este ejercicio democrático. Ya lo dijo la alcaldesa, 15 mil personas participaron, nos dieron las propuestas y nos alimentaron esta idea que el presidente ha venido promoviendo desde el comienzo. De que el futuro de Colombia se da en una confluencia, en dos fuerzas que se unen, la defensa de la vida natural y la defensa de la vida humana. La vida de la naturaleza que está en todas partes en Colombia, irrefrenable. Y la diversidad cultural que de alguna manera nos define como sociedad. Y Bogotá en esa idea de potencia mundial de la vida es fundamental. Bogotá, lo sabemos bien, resume Colombia. Aquí en Bogotá estamos todos. Bogotá es el centro de las oportunidades de nuestro país. Bogotá es el epicentro de la movilidad social. Bogotá es una región donde vinimos todos, y lo digo con mi experiencia personal, a rehacer nuestra vida. La importancia económica, ecológica, social de Bogotá es fundamental. Esto es, para que Colombia sea potencia mundial de la vida, Bogotá lo tiene que ser igualmente. De este diálogo, ya lo dijo la alcaldesa, resultaron tres temas. El primero es el tema de la educación. ¿Qué está diciendo Colombia? ¿Qué estamos diciendo? Que en Colombia no puede haber más jóvenes desterrados de cualquier forma de esperanza. Que la educación tiene que jugar un papel fundamental en la transformación de la sociedad. Que la paz y la educación son en esencia el mismo proyecto. Que la educación, que no es otra forma que la construcción de equidad, tiene que ser la base y el sustento de eso que llamamos la paz total. Y que queremos hacer en Bogotá y en el país un cambio sustancial en la educación. La educación superior está priorizada, pero no es solo la educación superior. La alimentación escolar, por ejemplo, como sustento de la seguridad alimentaria. La infraestructura rural. Esta idea que en el fondo la calidad de la educación que nos preocupa a todos se basa en tener una buena infraestructura, en profesores motivados y en estudiantes felices. Y ahí es donde alcaldesa surge el tema de la salud mental. Surge como política pública, como prioridad de este plan. Algo que tenemos que respetar y que tenemos que acoger. Y Jorge Iván, tiene que ser base fundamental del plan. Pero las responsabilidades, lo digo con claridad, no son solo del Estado, son también de la sociedad. La salud mental es algo que nos compete a todos. Todos los días. En cada interacción. Al interior de cada hogar. De cada institución. Educativa y demás. La conciencia plena sobre la importancia de la salud mental y el bienestar de la sociedad es algo que sale de estos diálogos y debe reflejarse en las prioridades del Estado, pero también en la forma como la sociedad interactúa. Los diálogos fueron desde el comienzo una intención de hacer tres cosas. Primero, que eran un diálogo horizontal. Vamos, como lo dijo Luis Fernando, a dialogar con la gente para que la gente determine un fortalecimiento de la democracia de las prioridades del plan. Son participativos en el sentido que quieren ser una invitación a mucha gente. Tuvimos 15 mil personas. Y son vinculantes como una forma del gobierno decirnos, vamos a tomar en serio la forma como los ciudadanos definen las prioridades. Y queremos también que en el Plan Nacional de Desarrollo de la Ciudadanía participe no solamente en la definición de las prioridades, sino en la ejecución. Que, por ejemplo, en el Plan de Alimentación Escolar, las juntas de padres de familia jueguen un papel. En la ejecución de las vías terciarias, las acciones comunales jueguen un papel. Y eso es fundamental. Yo quiero terminar con lo que empecé. Agradeciéndole a toda la comunidad presente esta mañana por lo que quiero llamar la paciencia democrática. A decirle y a ser expresa la voluntad de que esas opiniones van a ser vinculantes y van a ser parte fundamental del Plan Nacional de Desarrollo. Y a decirle como ministro de Educación y representante del presidente en esta reunión, me comprometo a que la educación se convierta en el eje de la transformación de la sociedad. Y a incluir las prioridades definidas por todo para hacer de Colombia potencia mundial de la vida. Para transformar en la construcción de una sociedad más justa, más decente y más digna para todos. Un abrazo fuerte a todos de todo corazón y gracias por la presencia esta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!